El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Urge, urge, urge la conexión, conexión con la esencia. Así como estamos ontológicamente conectados con nuestra existencia, queremos más aún estar conectados ontológicamente con nuestra esencia. Nuestra esencia, hermanos y hermanas, es que somos hijos de Dios. La verdad más bella, la verdad suprema del ser humano, la verdad más sublime del ser humano es que el ser humano es hijo de Dios. Esa es la verdad más sublime del ser humano, su ser hijo de Dios. Esa es la verdad que queremos, hermanos y hermanas, que en este siglo XXI aflore a la conciencia y nos determine nuevamente ontológicamente. Un grupo de hombres y mujeres iluminados, iluminadas. Como esos hombres, como los doce apóstoles, iluminados. La conciencia de la esencia de su ser hijo de Dios. De su ser hijo de Dios. Y por eso provocan la gran revolución. Doce santos, doce hombres santos, viviendo en la misma época, viviendo en la misma época, hermanos y hermanas. Continuaron la gran revolución y provocaron una gran revolución realmente. Conquistando almas para el cielo. Hoy necesitamos, yo hablo de 35, 35 personas iluminadas, conectadas con su esencia. Van a provocar una gran revolución. Y van a lograr que muchas almas, apartadas de Dios, vuelvan al Dios vivo y verdadero. Conexión, conexión, conexión. Hermanos y hermanas, sábado, primer sábado de este hermoso mes de octubre, un mes lleno de santos y santas. Hermanos y hermanas, démonos prisa aquí en la República Dominicana. Tenemos una gran misión que cumplir también nosotros en este siglo XXI. Necesitamos ya darle a la humanidad santidad canónica. Necesitamos que la República Dominicana haga honor a su primacía. Primada de América. Primada de América, pero no tenemos santidad canónica. Primada de América, pero una educación que deja mucho que desear. Primada de América. La República Dominicana es una de las naciones con la peor distribución de los bienes, de los ingresos. Primada de América, pero aquí un pobre que se enferma, hermanos y hermanas, que tiene su sentencia de muerte. Entonces, vamos a hacer honor a primada de América. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que la República Dominicana es una tarea pendiente en todo. En todo. Las áreas fundamentales que configuran un conglomerado humano, ¿verdad? La más importante del enfoque religioso es, por supuesto, Dios. Somos una tarea pendiente. Tenemos una tarea pendiente. La iglesia de dar santidad canónica. Sabemos que hay muchísimos santos y santas en el cielo que han dado dominicanos y dominicanas. Necesitamos santidad canónica. Hombres y mujeres que hayan trabajado aquí, en la República Dominicana, nacido aquí, en la República Dominicana, que hayan trabajado como el Padre Menor Taldif. Proceso de verificación. Proclamado por un Papa como un modelo universal. Eso es la canonización. Un hombre, una mujer, que por su santidad, por su santidad, la iglesia lo proclama como un modelo universal. Eso no lo tenemos en la República Dominicana. Hay que contribuirlo en este siglo. La educación, hermanos y hermanas, la educación. Que no haya un dominicano iletrado. Amar la sabiduría, el conocimiento, la cultura. Amar. Y dejar como todo eso, hermanos y hermanas, que no se embrutecen. Por ejemplo, yo sufro con el escándalo. Yo vivo en un barrio pobre y yo estoy acostumbrado a eso. Pero es que eso no debe ser. Eso no debe ser. Hay que respetar al otro. ¿Cómo a usted se le ocurre poner una música a todo volumen? Porque yo no entiendo eso. Yo lo vivo en un barrio. Pero yo no entiendo eso. ¿Por qué piensa en el otro? Hay muchísimos ancianitos que están enfermos. ¿Cómo a usted le ponen en la cabeza de ese ancianito un radio a todo volumen? Y luego, ¿qué tipo de música? Entonces, una sociedad, hermanos y hermanas, que va evolucionando, no puede permitirse eso por siglos y siglos. Ese abuye, ese ruido. Eso existe en el siglo XXI en tantos países. Y nosotros somos uno de ellos. Tanta bulla, escándalo. Usted no puede estudiar, leer. Entonces, tiene que ir cambiando. Que simplemente el ser humano respete al otro. Que respete al otro. ¿Quiere escuchar su música? Bueno, porque escúchela usted. Pues no obliga al otro a escuchar esa bachata. Esa cosa es fea. Eso tiene que ir cambiando. La provincia de la República Dominicana del siglo XXI cambiamos todo eso. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Que hay que cambiar. ¿Qué nosotros queremos, hermanos y hermanas, los católicos, encender esta gran chispa? De un cambio. Hablamos nosotros, hermanos y hermanas, de un salto cualitativo. ¿Hasta cuándo los dominicanos y las dominicanas vamos a estar reproduciendo un conglomerado humano que no avanza? Que no avanza, sobre todo en los barrios periféricos. La pobreza, consumo de droga, la falta de estudio, de educación, la salud, el atropello a la madre tierra. Son cosas que hay que cambiar. Pero nosotros queremos, hermanos y hermanas, los católicos, poner una base sólida, la base orante. Queremos tener adoración perpetua en todas las parroquias. Que Jesús sea permanentemente adorado. Primada de América. Quise primar para que comenzó todo, hermanos y hermanas. La primera Eucaristía. Luego, como 500 años después, una acción de gracia al Padre Eterno por haber elegido, porque atención, hermanos y hermanas, el hecho de que la primera misa, atención, conciencia católica, el hecho de que la primera misa en este continente se haya celebrado en lo que hoy es República Dominicana, no fue por el azar. No fue que se ocurrió, no, 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 no. Y no. Esto fue un plan de Dios. Dios nos eligió a nosotros esta isla. Isla. La única isla. Compartida por dos naciones. Esta isla. Dios nos eligió a nosotros, hermanos y hermanas, para que aquí comenzara todo. Entonces, el cristianismo, repito, esto es serio, hermanos y hermanas, como en una lectura creyente de la historia. Nosotros creemos en Dios. En esta isla comenzó el cristianismo. Esto debe ser sumamente vinculante para la conciencia creyente de República Dominicana. Entonces, vamos a una acción de gracia que en todas las paroques de República Dominicana, donde comenzó todo, haya adoración perpetua. ¿Dónde se construyó el primer santuario mariano en este continente? ¿Aquí? Luego, todos los sábados, en honor a María. Y en una respuesta, repito, hermanos, Dios no actuó por el azar. Dios no tiene un propósito. Entonces, la primera misa fue aquí. El primer santuario mariano fue aquí, hermanos y hermanas. Tiene que ser un pueblo mariano y un pueblo eucarístico. Un pueblo mariano y eucarístico. Entonces, primada de América, humildemente siempre, ¿verdad? La primera nación de América, con adoración perpetua en toda su paroquia. Y la primera nación de América, con el ejerzo del cenáculo, todos los sábados, con el Santísimo Espuesto. Hagámosle honor a nuestra primacía. Primada de América. La primera universidad del Nuevo Mundo, hagámosle honor. Deberíamos ser realmente una nación con un índice sumamente elevado en la educación de nuestros ciudadanos. Porque aquí se empezó la educación superior, la primera universidad del Nuevo Mundo. Estudios superiores. Pero estamos muy atrás. Por eso insistimos, hermanos y hermanas, todos los católicos, que no demos prisa. Que el siglo XXI es el siglo de nosotros. Queremos que se proclame el siglo de la vida de la Altagracia. Y darnos prisa. Y recordar, hermanos y hermanas, que la oración nunca es alienante. Nunca. Nunca es alienante. La fe es la mayor motivación, hermanos y hermanas, para un ser humano educarse, auto-trascenderse y llegar a la plenitud de su humanidad. Y podemos decir que la mayor depresión de la fe realmente es la oración. Y la mayor depresión de la oración es el culto. Para nosotros la Eucaristía. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que se hizo ser humano para que el ser humano se divinice. Se hizo ser humano. Se hizo libro. La Biblia. Y se hizo pan y vino. La Santa Eucaristía. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amén. De su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.